¡Hola, Leyners! ¿Cómo están? Espero que súper bien y también estén teniendo un hermosísimo día. Soy Eleynaro y les doy la bienvenida a un nuevo video. Me nace del corazón decirle que usted es mi vida, ya lo sé vivirse en usted. Bueno, nenes, estoy muy emocionada porque ¿dónde creen que me encuentro? Me encuentro aquí en el hípico con los caballos porque este video se trata, como vieron en el título, me rompí la clavícula y un día compelé. En este video les voy a explicar cómo me fracture la clavícula. Fue aproximadamente hace un año, yo estaba montando felizmente. Ya había acabado de trotar, de galopar, o sea, ya había acabado toda mi rutina. Pero de repente, ¿qué creen? Suena el estallido súper fuerte de una pipa de agua. Mi caballo se espanta, se empieza a descontrolar, empieza a saltar de arriba hacia abajo y obviamente la encita cayó al suelo. Todo el peso de mi cuerpo cayó sobre mi hombro y mi cuello. Yo al momento de caer, yo escuché que algo tronó. Al principio no me dolía absolutamente nada más que el cuello porque también el cuello se tronó espantoso. Mi maestro se empezó a reír y yo, ¿por qué te estás riendo? Mi maestro me dijo, oye, te tienes que volver a subir al caballo. Cuando uno se cae del caballo, se tiene que volver a subir para no quedarse con el miedo de que te caíste. Pues al momento donde empecé a caminar, mi cuerpo se empezó a enfriar, entonces empecé a sentir un dolor aquí horrible en el hombro. Le dije a mi profesor, no, ya me duele mucho, no, ya, ya no puedo. Yo estaba llorando. Nunca me había subido una ambulancia, se sintió cool, pero a la vez hiciste mal porque me dolía muchísimo. Pusieron un collarín, una venda y me mandaron al hospital. En el trayecto al hospital, no saben cuánto me dolía, o sea, el peor dolor que he sentido en mi vida. Yo le decía al chofer, no, 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 espérese porque la camioneta se estaba moviendo así de lado y me dolía espantoso. Entonces llegamos al hospital, me trataron súper bien, me llevaron a una silla de ruedas y me metieron en un cuarto donde hacen radiografía. Yo agarrándole el brazo al doctor, ¿qué tengo, doctor? Porque yo me desesperé, o sea, estaba súper desesperada porque no sabía qué tenía. Luego llegó a un cuarto, llegó mi doctor, pero es ese tipo de doctor payaso, o sea, que te empieza a hacer chistes. Y tú, no, doctor, no es momento de hacer chistes, dígame qué tengo, ¿no? Y me dijo, no, pues te fracturaste la clavícula. Y yo, ¿qué? Sí, te fracturaste. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿qué horas? Yo antes presumía muchísimo que no me había roto ningún hueso, que decían, nunca me voy a romper un hueso. Yo les recomiendo que nunca digan nunca porque les va a pasar. Me enseñó la radiografía, les voy a enseñar aquí la foto. La clavícula estaba así. Me dijo, hay dos opciones, que te la operes para hacértela estéticamente, o sea, otra vez derechita. O te la dejes así, que se te va a quedar hacia arriba. Pues yo preferí no operarme, que se quedara como estaba, pero me dijo, qué bueno que te la rompiste a esta edad. Porque si te la hubieras roto más grande o más chica, sí te lo hubiéramos tenido que operar. Saliendo al hospital, se me olvidó el dolor. No sé por qué. Salí bailando, salí sonriente. Me dijo, tienes que estar dos a tres meses con un cabestrillo así, para que se me pudiera, pues, juntar otra vez la clavícula, ¿no? Pues típico de la incita, a las tres, cuatro semanas me quité el cabestrillo. Entré a un proyecto de twist tops, entré a varios proyectos de modelaje, canto. Y pues se me fue olvidando la clavícula. Pero así estuvo mi experiencia, creo que fue una experiencia demasiado loca, demasiado dolorosa. Bueno, la historia es que, pues, sigo montando. Me quité ese miedo, obviamente me tomó tiempo, y yo me volví a subir al caballo. Y lo sigo logrando, y me sigue gustando. Yo les recomiendo que el miedo no les venza los sueños. Hay que confiar en nosotros. Y voy a seguir montando hasta que el tiempo me lo permita. Bueno, ahora sí, que comience el video de un día cúmple. Van a ver todas las actividades, desde el entrenamiento, el baño, así que quédense porque es un día demasiado divertido. Pues ya acabé de montar, estoy sudada, estoy muy cansada. Pero lo hizo muy bien mi Pelé, precioso. Pues a mí me encanta montar porque siento una conexión muy especial con Pelé. Ya que cuando galopo o troto, siento el viento en mi cara y eso me encanta. Vamos al bañadero. Después de entrenar, tenemos que bañarlo para quitarle toda la suciedad. ¡Sabe hermoso! Parece perrito mojado. ¡Ay, mi mamá! Está listísimo. Ya lo bañamos, ya está súper limpio, ya está todo precioso. Vamos a secarlo. Bueno, aquí ya lo agarramos para que le dé el sol. Obviamente sigue mojadito, pero con el sol, con este clima, se le va a secar. Bueno, ahorita ya después de bañar el cabello, tenemos que lavar también la seña. Como ahorita es temporada de lluvia, las pistas están mojadas y generan mucho lodo. Entonces por eso tenemos que limpiar. Le pusimos esta grasita en sus pezuñas hermosas. Bueno, la grasita que le acabamos de poner va a poder proteger los cascos y que no se pudra o le salgan hongos. También es muy importante que le demos mucho amor, que le demos mucha agua, porque si no le empiezan a dar colicos. Y los colicos son muy peligrosos para los caballos. Le vamos a poner un repeliente para moscas para que no se le paren y lo estén molestando a mi bebé. ¡Bye, moscas! Tenés, es que a mí me fascina montar. Me encanta el caballo, sentir el viento en mi cara. Aquí les voy a dejar unos videitos para que ustedes lo vean cómo saltaba hace un año, porque no he podido ahorita por la clavícula, pero era un gran sueño y voy a seguir luchando para seguir saltando. ¡Nenes, elenus! Ya llegamos al final de este video, espero que les haya encantado este video. Les recuerdo, antes de que se me escapen, que hay un botoncito rojito por aquí donde ustedes se pueden suscribir y sean parte de esta hermosa familia. También hay una caja de comentarios donde voy a estar leyendo todos sus comentarios. Si tienen alguna opinión de este video o una idea para otro video, voy a estar leyéndolos. Dejen su manita para arriba si les gustó. Pues los amo muchísimo, les mando muchísimos besitos hasta donde estén y nos vemos en el siguiente video. ¡Besos! ¡Bye! Qué bueno que se quedaron hasta el final de este video, así que díganme en los comentarios qué les pareció un día con Pelé. Bueno, como se los prometí, voy a dar a conocer en este video a los 10 ganadores de la Super Dinámica, que hice hace varias semanas en mi Instagram. Esta Dinámica la hice para apoyar el lanzamiento de mi nuevo sencillo de tú y yo junto a su videoclip y consistía que tenían que grabar un video cantando, bailando, actuando, tocando la canción o haciendo un video con fotos o un collage. Y van a haber 10 ganadores y ¿qué creen? ¡Ya tenemos a esas hermosas 10 personitas! También quiero agradecerles a todas esas hermosas personas que me apoyaron subiendo su video, que participaron, todos sus videos están increíbles, ya los vi, así que todos son ganadores, así que muchísimas gracias y también les envío muchos saludos y muchísimos besitos. Y ahora sí, los ganadores y los seleccionados son... Nuestra primer ganadora es Estefanía Baneros, así que muchísimas felicidades, te mando muchos saludos, muchos besos, tu video estuvo increíble. Nuestra segunda ganadora es Cristal, muchísimas gracias, cantas hermosas, así que te mando muchos saludos. La tercera es Daniela Álvarez, muchísimas gracias, me gustó mucho tu video, estuvo muy divertido, así que te envío muchos besos. Leiva Girl, eres nuestra siguiente ganadora, muchísimas felicidades, tu video me fascinó, todas las fotos que pusiste están hermosas, así que también te envío muchos saludos. Abigail, eres otra de nuestras ganadoras, muchísimas gracias, tu mini cover me encantó, así que te mando muchísimos saludos. Nuestra sexta ganadora es Maite Cruz, tu video está hermoso, así que muchísimas gracias por participar, así que te envío muchos saludos y besitos. El séptimo es Support Elen, que esta página siempre me apoya, siempre está subiendo mis videitos, así que te quiero agradecer por apoyar la canción de tú y yo, así que también te envío muchas gracias y muchos besos. Maite Elen Cruz es otra de nuestras ganadoras, yo te quiero agradecer muchísimo, porque tú siempre me estás apoyando y en serio te lo agradezco demasiado y gracias por tu hermoso video. Besos. Y la nueva ganadora es Tati de Emiliaco, nos encantó tu hermoso video, nos delitaste con tu hermosa voz, así que felicidades, te envío muchos besos. Nuestra última ganadora es Claudonio, que hizo un hermosísimo video con fotitos que están preciosas, así que te quiero agradecer, te mando muchos saludos y besos. Así que ya tienen sus pasos dobles confirmados para mi showcase, para que nos podamos conocer, nos tomemos fotitos, autógrafos. Antes de que se me escapen, recuerden suscribirse, tocan el botoncito rojo, se suscriben, déjenle manita para arriba, sus comentarios, los voy a estar leyendo todos. Los amo, los quiero muchísimo, les mando muchísimos besitos hasta donde estén y nos vemos en el siguiente video.